y el completamiento de evidencias clínicas de la vacuna conjugada Soberana 02 a la República Islámica de Irán se firmó entre el Instituto Pasteur de esa nación y el Instituto Finlay de vacunas. El nuevo acuerdo es el primero en materializarse entre varias solicitudes de países con el objetivo de asegurar la adquisición futura de la vacuna cubana contra la COVID-19 para su población. La vicepresidenta primera del grupo empresarial BioCubafarma, Maida Amaury, destacó los sólidos lazos de colaboración entre ambas naciones en el sector biofarmacéutico y la disposición de Cuba de cooperar con otras en el desarrollo de la vacuna específica contra el SARS-CoV-2. Estamos felices de que este sea el primer acuerdo que se logra para la vacuna Soberana 02, que en definitiva da continuidad a esa relación histórica. Dos países que han hecho un gran esfuerzo por sus poblaciones en el medio de la pandemia y por lo tanto acelerar el desarrollo que nos permita disponer en ambos países de las vacunas preventivas contra la COVID-19 es realmente estratégico para los otros. El acuerdo sintetiza los estrechos vínculos de intercambio entre ambas instituciones científicas y el prestigio internacional de la industria biofarmacéutica cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.